Pasa una tarde divertida en Mande Quien Mande. No saben lo que se viene. Y este lunes a la 1 y 30. En alta costura, nuestros cuatro diseñadores presentan su mini colección en jean en busca del gran premio. Qué bonito, cómo llena la pasarela. Además, Aleba y Gordia comparte su sueño y nos muestra su nuevo depa. También, nuevas candidatas al Miss Perú. Y las mejores amigas Paloma Fiusa y Angie Arizaga con sus hermanas nos cuentan todos sus secretos. Mande Quien Mande. Este lunes a la 1 y 30. En América.